Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias a todos por estar acá. Seguramente estarán pensando... Uy, al muchachito este le dieron la AstraZeneca hace 5 minutos y quedó hecho pija, ¿no es cierto? Pero tranquilo, soy así. Mi nombre es Cachito, Cachito Piola. Como se habrán dado cuenta, a mí me gusta mucho la marihuana. Me gusta fumar marihuana. Sí, a vos también porque te reís, ya te veo. Me gusta fumar marihuana de noche y me gusta jugar a las cartas. Juego a la escoba del 15, al chinchón, a la casita drogada. ¿Viste? A mí me voy a trabajar por esas cosas. Y el otro día fumando me puse a pensar cosas de mi infancia, de cuando tenía 11, 12 años. Y me puse a pensar cuando había transado, las primeras tranzas que uno tiene en ese momento. ¿Vos recordás tu primer tranza cuando fue? ¿Qué edad tenías? 12. ¿12 años? ¿Y la pasaste bien o mal? Regular. Regular. Para mí, yo tengo esta teoría. La primera vez que se tranza, siempre se tranza mal. Aplaudan los que bancan esta teoría. A ver. Y no te quedó otra. No te quedó otra que aplaudir. Qué hija de puta. Yo la primera vez que trancé, trancé con una chica llamada Bárbara en un asalto. ¿Conocemos todo el concepto de asalto? Sí. Bueno, no le pregunto al sonidista porque es de Florencio de Varela y le pasa todos los días esas cosas, ¿no? Pero es así, en un asalto. Mi mejor amigo Gastón va y tranza con Bárbara. Gastón viene súper contento. Bárbara viene y me dice, ¿vos querías transar? Y yo, obviamente que sí quería transar. Fuimos, transamos, volvimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Ella se fue con sus amigas, yo me fui con mis amigos y ahí encontré la primer grieta. Porque estaban los chicos que no habían transado y los chicos que sí habíamos transado. Los que no habían transado todavía seguían jugando con los autitos y los que sí habíamos transado ya nos empezaba a gotear la chota. Es así. Se despertaban un par de hormonas en ese momento diciendo, bueno viejo, vamos a laburar, ¿eh? Vamos, ¿eh? A laburar, ¿viste? Era una cosa, una desesperación. Y en ese momento me dan muchas ganas de hacer pis, de ir al baño. Pasillo al fondo, en la casa de Bárbara, en el asalto. Antes de llegar al baño, habitación donde están todas las chicas reunidas. Y me quedo escuchando, grave error. Porque una le pregunta a Bárbara, ¿y cómo transa Gastón? Excelente, dice. Y otra le pregunta, ¿y Cachito? Y hubo un silencio. Yo digo, ¿por qué le pusieron mute a esta conversación? ¿Qué fue lo que pasó? Dale, hijo de puta, ¿por qué no responde? Y al rato dice, no, un desastre. Ay, me aniquiló. Era como el frente de todos hace un mes y medio atrás, ¿viste? Estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. A partir de ese momento, con una chica, mi incredibilidad estaba por el piso. Era como María Eugenia Vidal en la matanza, ¿viste? Como que estaba... Era una cosa mal. No pude ir al baño. Me volví con mis amigos, todos miados, pero me volví. Y me puse a pensar, la primera vez, se tranza mal. Porque yo prácticamente lo único que hice con Bárbara es como un pescado cuando lo sacan del agua, ¿viste? Y ella habrá pensado, ¿pero qué le pasa a este pelotudo? Justo hoy le agarró parálisis facial, ¿viste? Y estábamos con los ojos así cerrados, transando, y yo decía, yo vine a transar, no a que me hagan una endoscopía, porque me metía la lengua por todos lados. De hecho, esa noche me hizo periodonza, perricorona, me extraó una tuca que tenía acá atrás, al costado, ¿viste? No, era fantástico. Era como que yo estaba transando con Venom y ella estaba transando con Stephen Hopkins, ¿viste? Bárbara, ¿querés transar? ¿Querés transar? ¿Y qué pasa? Después, cuando uno quiere transar, ¿a dónde va? A los boliches. Se va a los boliches a transar. Y vamos a decir la verdad. Ir a un boliche y no transar es como ir a catequesis y que no te manoseen. Es así, es simplemente así. Es así, es así, pero es así. Entonces, yo entraba a los boliches con mis amigos, éramos todos un cardúmen juntos, pero ni bien pisábamos el boliche, todos se iban a encarar y todos iban a transar. Y yo me quedaba caminando, tranquilo, de un lado para el otro. Parecía un arbolito en la calle Florida, ¿viste? Cambio, 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 cambio. Transo, transo, transo con lengua, sin lengua, ¿viste? Faltaba que me pongan un etiquetado frontal diciendo, es virgen y no transa, ¿viste? Como que, una cosa de loco. Y a mí me pasaba, la pasaba muy mal en esa época, pero de pronto genero contacto visual con una chica que me mira y se me empieza a acercar. Se me acerca, me mira a los ojos, empecé a temblar, a sudar, me puse muy mal, muy nervioso. Y digo, bueno, querrá tomar algo, querrá bailar. Y se me acerca y me dice, ¿me tenés la campera, por favor? Y yo. Era muy, pero muy normal ver a Cachito Piola en el medio de Metrópolis Bailable con ocho, nueve o hasta diez camperas. Era la envidia de Cáritas, prácticamente, ¿no es cierto? De hecho, la gente decía, che, ¿quién es Cachito el que viene allá o es el ejército de salvación? ¿Viste? Porque yo estaba con toda la campera, ¿sí? Y una noche veo otra chica que tiene también sus camperas en su falda. Fui, me la acerqué porque dije, bueno, el universo me puso a mi media naranja. Es mi media campera la que tengo acá, ¿no es cierto? Fui, me la acerqué y hice lo que todo hombre hubiese hecho esa noche. Me la senté, le agarré la mano, le agarré la cara, la miré a los ojos, le agarré la boca. Y me puse a hablar de camperas, toda la noche hablando de camperas. Campera de jean, campera de cuero, campera de gimnasia con estampas y de estampar, de blazer, gabardina, chaqueta, chaquetín. Si me hubiese casado con esa chica en la avenida Juan B. Justo de Mar del Plata, tendríamos un local que se llame La Casa de las Mil Camperas, con un eslogan que diga, no transe Gil, comprate una campera, ¿viste? Porque era una cosa desesperante. Pero, ¿qué pasa? Siempre dentro de un grupo de amigos hay alguien que es el que más tranza, ¿o no? ¿O no es así? Es así, yo tenía el Tano. El Tano era un amigo del grupo donde salíamos, que el chabón prácticamente, cuando nació, prácticamente cortó el cordón omelicada y se tranzó a la partera, ¿viste? El chabón iba caminando, escupía y escupía la saliva de la chica que se había tranzado la noche anterior. Era fantástico, era fantástico. Y él me da un consejo de vida, me dice, Cachito, ¿cuántas chicas hay acá? Cien chicas, le digo. Hay noventa y nueve que te van a decir que no, y hay una sola que te va a decir que sí. ¿La vamos a ir a buscar? ¿La vamos a ir a agarrar? ¿La vamos a tranzar? ¿La vamos a conquistar? ¿La vamos a besar toda la noche, viste? Yo estaba incentivado, el chabón me potenció, sacó lo mejor de mí. Me di cuenta que era un líder nato. De hecho, esa noche le terminé comprando dos Herbalife de maracuyá, ¿viste? Una cosa... Estaba enloquecido. Yo a partir de ese momento, lo único que quería hacer era tranzar. No me importaba si era rubia, morocha, colorada, si tenía moco colgando, si era vica con el labio leporino, si tenía comorbilidades, era no binaria, o si tenía los testículos de José Luis Chilaber. No me importaba nada. Yo quería tranzar. Veía una chica allá, me la quería tranzar, me la quería encarar y los pibes me decían, pará, cachito, no te la podés tranzar. ¿No ves que estás tranzando con otro flaco? A mí no me interesaba nada. Veía una chica allá, me la quería tranzar. Pará, cachito, no te la podés tranzar. ¿No ves que está... Es la posa del dueño de los boliches, no van a sacar a la mierda, no te la podés tranzar. Me quería encarar una chica allá, pará, cachito, no te la podés tranzar. Son las cuatro de la tarde, estás en mi casa, es mi abuela y tiene respiración artificial, no te la podés tranzar. Recuerdo que encaraba tanto en esa época, que una chica me pare y me dice, me la encaro y me dice, discúlpame, pero es la cuarta vez que te digo que no. Yo me di vuelta y me fui caminando, me alejé un poquito, pero como si fuese el mejor Terminator del mundo, le dije, I will back, ¿viste? Porque uno volvía, era así, uno volvía. Y el Tano este me daba consejos, dentro de esos consejos, porque yo no era bueno bailando, los que bailan tienen chance de tranzar más, yo bailando no era bueno, tenía prácticamente en la rodilla derecha a Fernando Gago y en la izquierda a Gabriel Michetti, ¿viste? Yo estaba bailando el tema que venía después, era muy raro, era muy raro y el Tano este me dice, ¿sabés lo que tenés que hacer para tranzar? Tenés que practicar, tenés que entrenar. ¿Y cómo se hace eso? Tranzate al espejo. ¿Alguien se tranzó al espejo acá en la sala? Yo lo vi ahora así ahí en el espejito. Tranzate al espejo, me dice. Entonces era muy común, yo salía así, ¿viste? Salía de la ducha, me ponía el toallón y miraba al espejo y me autoencaraba, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cacheto acá? Bien. Yo se hacía de cuenta que tenía un whisky, pero tenía un pain en realidad, ¿viste? Me fumaba un cotonete, traje vaselina, pero una comida de mi abuelo, ¿viste? Pero mi rechazo y mi miedo al rechazo era tan pero tan grande que tenía miedo hasta que el mismísimo reflejo de mi imagen me dijese, disculpame flaco, es la cuarta vez que te digo que no. Y se iba para allá. ¡Aplausos! Yo creo que si en esa época hubiese habido un apocalipsis zombis y los zombis vienen a matarme, a comerme a mí, diciendo... Y yo le digo, chicas, ¿quieren tranzar? Gente, buenas noches, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!